Continuamos con el paraguas bien abierto porque esta tarde permanecen los chubascos en casi toda la comunidad. Caerán con más intensidad, de forma más frecuente y estarán acompañados de tormenta en el noroeste. Menos probables serán en Ávila, Segovia y Soria. Además, habrá intervalos de nubes y los vientos serán del suroeste y sur. Las temperaturas mínimas suben ligeramente en el tercioeste y bajan en el resto. Las máximas o descienden o no cambian, situándose entre los 20 y los 22 grados. Mañana entrará un frente atlántico por Galicia que afectará a la mitad noroeste peninsular a la vez que irá perdiendo actividad. En Galicia, Cantábrico Occidental y Noroeste de la meseta norte se esperan precipitaciones que serán más intensas en el oeste gallego. Se podrían extender de forma más débil y dispersa al resto de la mitad noroeste, quedando los cielos menos nubosos en el sur y en el área mediterránea. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas sin descartar alguna lluvia débil y poco nuboso en el sur. Suben las máximas en el Cantábrico y tercio sureste peninsular, bajan en el resto del cuadrante noroeste y Cataluña. Las mínimas disminuyen ligeramente en la mitad este. No nos libramos de los chubascos tampoco en domingo. En el noroeste y en el tercio oeste el tiempo será nuboso o cubierto, tendiendo a intervalos por la tarde. Eso sí, con lluvias muy presentes. En el resto apenas habrá sol, pero las precipitaciones caerán de forma más ocasional. El viento soplará del suroeste. Los termómetros muestran cambios ligeros en las mínimas, que estarán en torno a los 10 grados en las capitales de provincia, aunque solo 3 grados se registrarán, por ejemplo, en Puebla de Sanabria. Las máximas bajarán o no cambiarán, pero no se subirá de los 22 grados. Las precipitaciones ceden paso el lunes. Permanecerán, aunque de forma más leve, en el extremo norte y noroeste, donde además podrá haber tormentas y nubosidad de evolución. En el resto cielos algo más claros, sobre todo en el sureste, aunque no se descartan chubascos en la ibérica y en el sistema central. Además, habrá nubosidad matinal en toda la comunidad. Descienden aún más las temperaturas mínimas, con 8 grados en Ávila, Burgos y Palencia capital. Las mínimas más o menos se mantienen. Poco a poco va mejorando el tiempo y vamos recuperando el calor. Sin embargo, se mantienen los intervalos de nubes que irán evolucionando a lo largo del martes. Seguirá habiendo posibilidad de chubascos en el norte y en el tercio oeste, que podrán ir acompañados de tormentas. Apenas habrá cambios en las mínimas y las máximas subirán. Zamora capital registrará 9 grados de mínima. Ciudad Rodrigo, Medina del Campo y Zamora capital alcanzarán la máxima con 24 grados. El miércoles se espera que predomine la situación anticiclónica. Sin embargo, en nuestra comunidad el sol irá reapareciendo, sobre todo en el noroeste. También en forma de claros intervalos en el resto. Las mínimas bajan o se mantienen. 6 grados tendrán el neón capital de madrugada. Las máximas aumentan y ya vamos viendo valores de 25 grados en varias capitales de provincia. En Ciudad Rodrigo y Vitebudino, en Salamanca, llegarán a los 27 grados. Les recordamos que pueden seguir enviándonos sus fotografías al correo electrónico el tiempo arroba rtubecil.es y a nuestra cuenta de Twitter tiempociltv. Esta semana las nubes y las tormentas han sido las protagonistas de las fotos de nuestros espectadores, como esta de Alberto Pérez en Rubí de Bracamonte, Valladolid. Carmen y David nos mandan esta otra instantánea en la que se vislumbran las precipitaciones sobre el campo de Sanchidrián, en Ávila. Cielos aún más oscuros nos muestra José Miguel de Uña, en Villar de Ciervos, Zamora. Por último, Sagrario Peña, en Quintanilla, Pedro Abarca, Burgos, nos manda esta otra imagen con un cielo nuboso.